Entonces, caminamos a la siguiente posada. Vamos a cantar. El Señor de bondad os proteja y de dicha os colme piadoso. Si esta noche nos diste reposo, años mil de ventura os dará. Y en la eterna mansión de los justos, donde reina de santo cercado, un asiento tendrá preparado, que así premia a los buenos llaves. Un asiento tendrá preparado, que así premia a los buenos llaves. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 su gran caridad y los volve el cielo de felicidad. Y los malacazas de la que me castellan a la fin de jubilación, la hermosa María. Entre los santos peregrinos, peregrinos, desde el baño y el serico, la que su pobre la morada, la morada, y el dolor de corazón, la hermosa María, la hermosa María, la hermosa María, una casa de oro quisiera tener para ver posada al Señor San José. Entre los santos peregrinos, peregrinos, desde el baño y el serico, la que su pobre la morada, la morada, la hermosa María, la hermosa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señoras por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como el año en principio y el año en siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Jesús, José y María, entre el corazón y el alma mía, Jesús, José y María, entre el corazón y el alma mía, Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Unirme es peregrinos, Jesús, María y José, mi alma doy con ellos, mi corazón también. Jesús, José y María, los dueño del corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Amén. Amén. Buenas tardes. Buenas noches, buenas noches los del cielo, yo te vengo, yo te vengo a visitar, pues me siento y pues me siento a transportar. Cuando me hallo y cuando me hallo junto a ti, tú bien sabes, niño hermoso, que en ti vivo enamorado. Buenas noches, buenas noches, bueno amado. Yo te vengo, yo te vengo a visitar, pues me siento y pues me siento a transportar. Cuando me hallo y cuando me hallo junto a ti, tú bien sabes, niño hermoso, en ti vivo enamorado. Buenas noches, buenas noches, dueño amado. Buenas noches, buenas noches, La de orillas, tu belleza y todo belleza relucir. Tus piedades, Dios hermoso, ya se muestra sin disfraz. Tú, mi culpa y tú, mi culpa olvidarás. Siempre te agarte, ya te agarte de mí. Me siento a transportar cuando me hallo y cuando me hallo junto a ti. Y es tu rosa, y es tu rosa, la belleza. Son tus labios, son tus labios de coral. Y en todo eres fiel, todo eres celestial. Vos deliciosos, deliciosos, sin ti. Yo te adoro, Dios imparte. Yo te doy todo mi amor. Considera y considera mi dolor. Siempre te agarte, ya te agarte de mí. Su bien salve, niño hermoso, en fin vivo, enamorado. Buenas noches, buenas noches, dueño amado. Buenas noches, buenas noches, de Dios del cielo. Buenas noches, buenas noches, de Dios del cielo. Buenas noches, buenas noches, de Dios del cielo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.